Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti Y no soltarte, eres tan embriagante, eres tú Me encanta verte, tenerte a besarte Cuando estoy al lado de ti, todo lo bueno de mí Flores eres tú, estimando una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque estés y repitiendo ese aroma de ti Que te indica desecho Es tú, oh, oh, oh 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 Es tú, oh, 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 oh Es tú, oh, 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 oh Es tú, oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!